Muy bien, buenos días. Vamos a empezar la revisión de la parte de bioestadística. Bueno, para todos, este curso es uno de los más pesados, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer la bioestadística lo más fácil posible. Vamos a tener una pequeña parte acerca de la introducción, ver las definiciones y las diferencias entre parámetros y estadísticos. Identificar los diferentes tipos de variables, cómo realizar o presentar las variables en gráficos, una revisión bastante rápida acerca de estadística inferencial y finalmente en esta primera parte vamos a terminar revisando los diferentes tipos de errores. Como comprenderán, en dos horas es bastante difícil tratar de que ustedes salgan expertos como bioestadísticos, ¿no? La idea, como les decía, es tratar de que ustedes, en el momento del examen, darle las herramientas, la ayuda para que ustedes puedan resolver las preguntas que puedan venir. Bueno, los temas que se han seleccionado, igual que en epidemiología, se han seleccionado los temas de acuerdo a las preguntas que han venido en años anteriores. Entonces, las preguntas que más frecuentemente han venido están en este orden, ¿no? O sea, la buena cantidad de preguntas han venido en estos temas que vamos a tratar en esta primera parte. Bueno, sobre la estadística, todo investigador usualmente sueña con incluir en su estudio a toda la población. Eso sería lo ideal. Pero sabemos de que eso es prácticamente imposible, porque usualmente la población es demasiada grande para poderla incluir en el estudio. Entonces, no tenemos ni el dinero suficiente, ni los recursos suficientes, ni el tiempo necesario, para poder hacer el estudio con toda la población. Entonces, ¿qué es lo que usualmente hacemos? De esta población, lo que vamos a hacer es seleccionar un grupo o un subgrupo de esta población que va a ser nuestra muestra. Esta muestra, obviamente, tiene que ser similar, lo más similar posible a la población. De tal manera que esta muestra sea representativa de la población. Para poder cumplir con este requisito de que la muestra sea representativa, tengo que aplicar los conceptos de la teoría del muestreo. Entonces, aquí vamos a revisar los diferentes ítems de esta teoría del muestreo al final, en la siguiente parte. Y, una vez que hemos seleccionado esta muestra, en esta muestra sí vamos a medir las variables que a nosotros nos interesa investigar. ¿Cómo le llamamos a este primer análisis que hacemos en la medición de las variables de nuestra muestra? Lo vamos a llamar estadística descriptiva. ¿En qué consiste la estadística descriptiva? En tratar de determinar las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión de los datos. Estos datos los presentamos en tablas, en gráficos, etc. Todo esto en la muestra que hemos seleccionado. A eso le llamamos estadística descriptiva. Una vez que hemos obtenido los datos de la muestra, obviamente el objetivo no es obtener los datos de la muestra, el objetivo final. Sino el objetivo final es tratar de obtener los datos o las mediciones en la población. Entonces, estas mediciones que realizo en la muestra, yo lo tengo que extrapolar a la población porque ese es el objetivo final de la investigación. El objetivo de la investigación no es obtener la muestra y medir los resultados o las variables en la muestra y publicar los resultados de esta muestra. Sino es extrapolar estos datos a la población. Ese es el objetivo final. Entonces, para poder extrapolar estos datos de la muestra hacia la población, lo que vamos a hacer es aplicar la estadística inferencial. A través de la estadística inferencial, yo voy a extrapolar los datos de la muestra hacia la población. Todas las medidas de tendencia central, de dispersión, etc., que voy a obtener en la muestra, se le llaman estadísticos. Y cuando estos estadísticos lo extrapolan a la población, se van a llamar parámetros. Entonces, las medidas de tendencia central y de dispersión en la muestra se llaman estadísticos. Cuando lo extrapolamos a la población, vamos a obtener los parámetros. Entonces, los estadísticos sirven para poder estimar los parámetros. El objetivo final es determinar los parámetros. En la estadística inferencial, hay dos tipos de estadística inferencial básicas, la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. Entonces, esto es, en resumen, la bioestadística. Y, usualmente, bioestadística 1 es estadística descriptiva, bioestadística 2 es estadística inferencial y parte de la teoría del muestreo. Eso es en el pregrado. En el posgrado es igual, bioestadística 1, bioestadística 2, y algunos lo consideran como un curso aparte, el curso de la teoría del muestreo. Entonces, vamos a hacer un resumen, en los próximos minutos, de la estadística descriptiva, la estadística diferencial y algo acerca de la teoría del muestreo. Entonces, vamos a definir algunos términos en estadística. ¿Qué cosa es una población? Una población es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Como les decía, en hacer la inferencia de los datos de la muestra. Como les decía, normalmente, esta población es demasiado grande para poderla estudiar en su totalidad. Es por eso que seleccionamos una muestra. La muestra no es otra cosa que un subconjunto de la población, a la cual vamos a tener acceso para medir las variables que a nosotros nos interesan. Y esa muestra, como les decía, debe de ser representativa de la población y debe estar formada por unidades seleccionadas de manera aleatoria de la población. El muestreo tiene que ser un muestreo aleatorio, ¿no? No puede ser un muestreo por conveniencia. ¿Y qué cosa es un parámetro? Les había comentado que el parámetro es una cantidad numérica, es una medición calculada sobre la población. Un par de ejemplos, el peso de los habitantes de la ciudad de Lima. Y el objetivo es, como les decía, tener información de la población en unos pocos números que se le llaman parámetros. A su vez, el estadístico también es una cantidad numérica, pero calculada sobre la muestra que hemos seleccionado. En este ejemplo, el parámetro es el peso medio de los habitantes de la ciudad de Lima. En el caso del estadístico, será una media del peso de 300 habitantes de la ciudad de Lima, seleccionadas de manera aleatoria y que sean representativas de la población. Ojo que la aleatorización no siempre es igual a representatividad, como lo vamos a ver más adelante. A los estadísticos también se les suele llamar estimadores, debido a que el estadístico se usa para aproximar un parámetro. Y estimador, sobre todo, este término se utiliza en la teoría del muestreo. En la teoría del muestreo no hablan de estadísticos, sino hablan de estimadores. Ok, esta es como parte introductoria. Vamos a ver los ítems más importantes de la estadística descriptiva. En general, para la estadística, es fundamental tener muy claras las definiciones de los diferentes tipos de variables. Es fundamental, es clave. Entonces, vamos a ver cómo se definen las variables. Desde un punto de vista metodológico o desde un punto de vista estadístico. Desde un punto de vista metodológico. Las variables se clasifican como variables independientes y variables dependientes. ¿Qué cosa es la variable o cuál es la variable independiente? Esta variable es la que introduce el investigador, es la que el investigador puede manipular. También a la variable independiente se le llama causa. Y siempre la variable independiente se va a presentar antes que la variable dependiente. La variable dependiente es la variable, la que se observa, o la que observa el investigador, es la variable sobre la cual se miden los cambios producidos como consecuencia del efecto de la variable independiente. Entonces, si esta era antes, la variable dependiente siempre va a ser después. Si la variable independiente es la causa, la variable dependiente es el efecto. Entonces, a veces hay, es difícil tratar de diferenciar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Entonces, hay varias estrategias para poderla diferenciar, como les decía, ¿no? Ver si la variable es manipulada por el investigador, esa es una variable independiente. Ver si es una causa, es una variable independiente. Ver si se presenta antes, es una variable independiente. Vamos a ver algunos ejemplos. El virus del papiloma humano se asocia al cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la que se presenta antes? El virus o la infección por el virus de papiloma humano. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es después? El cáncer de cuello uterino. Entonces, el virus del papiloma humano es la variable independiente, es la causa, y el cáncer de cuello uterino es el efecto. Se presenta después. Otro ejemplo. La exposición al yodo 131, que es un yodo radioactivo, se asocia al cáncer de tiroides. ¿Cuál es la variable independiente y cuál la dependiente? La variable independiente es la que se presenta antes. Es la causa. En este caso es la exposición al yodo 131. La variable dependiente es el efecto. La que se presenta después, como consecuencia de la exposición al yodo 131, se va a producir el cáncer de tiroides. La obesidad se asocia con la ocurrencia de diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es antes? Aunque no en todos los casos, la obesidad es antes, y después la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, la obesidad es la variable independiente, diabetes mellitus tipo 2 es la variable dependiente. Y por último, la vacuna BCG protege contra la tuberculosis pulmonar. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es antes la vacuna BCG? ¿Cuál es el efecto, la consecuencia de la aplicación de la vacuna BCG? La protección contra la tuberculosis pulmonar, sobre todo la forma meningoencefálica. Entonces, esa es la manera como hay que tratar de diferenciar la variable independiente y la variable dependiente. Y esto es clave para poder determinar, como vamos a ver más adelante, es la prueba de, o el test estadístico que se va a aplicar. Entonces, va a depender de identificar qué tipo de variable, y sobre todo la variable dependiente. Si es una variable cualitativa o una variable cuantitativa. Desde un punto de vista estadístico, las variables se clasifican en dos grandes grupos. Las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Estas cualitativas se dividen en nominales y ordinales. Las nominales pueden ser dicotómicas o politómicas. Y las cuantitativas también tienen dos formas como se clasifican. Pueden ser una considerándola como cuantitativas discretas y continuas, es una forma como se clasifica. Y la otra es como variables cuantitativas de intervalo y de razón. Vamos a ver rápidamente en qué consisten cada una de ellas. Variables cualitativas. Son aquellas variables a las cuales no se puede asociar un número. Solo se puede describir una característica de la variable. Estas variables pueden ser nominales. Si sus valores no se pueden ordenar, no hay un orden en el cual se pueden presentar. Como por ejemplo, el sexo. Simplemente se describe la característica. Sexo masculino o femenino. No se puede establecer un orden. Igual para el fumar. En este caso, fumar como sí o no. Y cuando solamente las variables, o cuando las variables tienen solamente como posibilidad dos categorías en las respuestas, a estas variables se llaman dicotómicas. Sexo, hombre o masculino o femenino. ¿Fumar sí o no? Son variables nominales dicotómicas. Solo tienen dos categorías. Cuando estas variables nominales tienen más de dos categorías, se le llaman politómicas. Como por ejemplo, el estado civil. Soltero, viudo, casado, divorciado, convivientes, etc. El color de los ojos, las profesiones, etc. Estas son variables nominales, las cuales se pueden describir las características, pero no se puede establecer un orden. Y como tienen más de dos categorías, en las respuestas se le llaman nominales politómicas. En cambio, en las variables cualitativas, ordinales, sí se puede establecer algún tipo de orden. Por ejemplo, la infección respiratoria aguda, leve, moderada, severa, o neumonía, neumonía grave, en el caso de niños, o neumonía muy grave, etc. El grado de desnutrición, eotrófico, desnutrido de primer grado, segundo grado, tercer grado, etc. La intensidad del dolor, leve, moderada, severa. En estos casos, estas variables, se pueden describir la característica y además se puede establecer algún tipo de orden. Entonces son variables cualitativas, ordinales. Las variables cuantitativas o numéricas, son aquellas variables en las cuales sus valores son numéricos y con esos valores se pueden hacer algún tipo de operación algebraica. Pueden ser discretas si toma valores enteros, por ejemplo, el número de abortos, el número de parejas sexuales. En este caso, no acepta fracciones, no hay un aborto y medio, no hay tres parejas y media, ¿no? Son números enteros. En cambio, cuando estas variables aceptan fracciones o se puede encontrar un valor entre dos valores determinados, se le llama variable cuantitativa continua. Ejemplo, la edad, la talla, la presión intraocular. son variables cuantitativas continuas, son variables cuantitativas continuas, ¿no? Porque entre dos valores determinados puede haber un infinito, o sea, una cantidad infinita de posibles valores intermedios. A eso le llamamos variables cuantitativas continuas, ¿no? Esta es una forma como se clasifican estas variables cuantitativas. La otra forma como se clasifica, y esto lo utilizan bastante los estadísticos, es como variables cuantitativas de intervalo y de razón. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos variables? Las variables cuantitativas de intervalo son aquellas variables en las cuales el cero no es absoluto, el cero es un cero arbitrario. Por ejemplo, la temperatura en grados centígrados, ¿no? El cero grados centígrados no quiere decir que no hay temperatura, es un cero arbitrario. La nota de un examen, el que se saca cero en un examen no quiere decir que no tiene conocimiento, es un cero arbitrario en las notas. Igual en la hora, ¿no? Cero, cero horas no quiere decir que no hay hora, es un cero arbitrario. Son ejemplos de variables en las cuales el cero es arbitrario, ¿no? El cero no es absoluto. Y tiene otra característica además, que estas variables de intervalo en su escala pueden aceptar los valores negativos, ¿no? La temperatura puede ser menos cinco, menos diez, menos cien. Y en las notas también, en algunos, si hay puntaje negativo por las respuestas malas, hay algunos que probablemente saquen nota negativa, ¿no? Entonces, aceptan valores positivos y valores negativos. En cambio, las variables cuantitativas de razón, en estas variables, el cero sí es absoluto. Es decir, que si el valor es cero, es porque no existe el valor en esa variable. Por ejemplo, la altura y el peso. En esta escala de razón, no aceptan valores negativos, no hay menos cinco, no hay un peso de menos diez, no, solo aceptan valores positivos. Entonces, esa es la diferencia entre estas escalas de medición de variables cuantitativas, ¿no? Variables cuantitativas de intervalo, el cero no es absoluto y de razón, el cero sí es absoluto. En resumen, las variables cualitativas pueden ser nominales y ordinales, las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas o pueden ser de intervalo o de razón. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque cuando nosotros queremos presentar estas variables en gráficos, hay gráficos que se pueden utilizar para cierto tipo de variables, como por ejemplo, para presentar variables cualitativas, los gráficos que podemos utilizar pueden ser gráficos de barras, gráficos circulares o pueden ser pictogramas. En cambio, para variables cuantitativas, podemos utilizar todos los gráficos de las variables cualitativas, pero además, hay otras posibilidades, ¿no? Los histogramas, los polígonos de frecuencia, los gráficos semilogarítmicos, los gráficos de tendencia, gráficos de tallos y hojas y los bloques sploques. Los bloques sploques, perdón. Entonces, las variables cualitativas tienen un número bastante reducido de posibilidades de usar gráficos. No podemos utilizar para una variable cualitativa, por ejemplo, estos gráficos, ¿no? Histogramas, polígonos de frecuencia, son gráficos específicos para variables de tipo cuantitativo. Todos hemos visto y hemos utilizado en algún momento, ¿no? Los gráficos de barras para variables cualitativas, los famosos gráficos de sectores o pais y de repente lo que no hemos utilizado con mucha frecuencia son los pictogramas, ¿no? Los pictogramas son gráficos en los cuales en el eje de las X colocamos el valor de la variable y lo vamos a graficar con imágenes o dibujos que van a estar de una manera proporcional a la frecuencia o a la medición de esa variable. En lugar de utilizar una barra utilizamos gráficos, utilizamos imágenes, dibujos. Entonces, ese es un pictograma. Los gráficos para variables cuantitativas se pueden utilizar, como decía, todos los anteriores más el histograma y el polígono de frecuencia. Estos de repente son los dos gráficos más frecuentes para representar variables cuantitativas. ¿En qué se diferencia el histograma del gráfico de barras? En que entre barra y barra en el histograma no hay espacio, ¿no? Son barras continuas. Y este es el polígono de frecuencia que resulta de la unión de los puntos medios de cada uno de las barras de un histograma. Es decir, para construir un polígono de frecuencia lo que tenemos que hacer primero es construir un histograma. Unimos los puntos medios de cada una de las barras con el punto medio de la clase anterior a la primera y la última barra este de aquí y este de acá y tenemos el polígono de frecuencia. El gráfico de ojiva. Este es otro gráfico poco usado en medicina pero que resulta de colocar en el eje de las X el valor de las variables y en el eje de las Y colocamos frecuencias acumuladas. Frecuencias acumuladas absolutas o frecuencias acumuladas relativas. Es decir, los porcentajes. Si graficamos eso obtenemos un gráfico de ojiva. Este es el resultado de un gráfico de ojiva producto de esta información. Es lo mismo, los mismos datos pero aquí hemos hecho la frecuencia hemos colocado en el eje de las Y la frecuencia acumulada. Y por último el gráfico de tendencia bastante utilizado en salud pública sobre todo por los epidemiólogos. En el eje de las X colocamos la variable del tiempo que puede ser minutos, horas, días, semanas, años y en el eje de las Y se coloca el valor de la variable. El tiempo en el eje de las X y el valor de la variable en el eje de las Y y eso me da como resultado un gráfico de tendencia. Estos son los gráficos más utilizados para representar variables cuantitativas. ¿Cuándo vamos a utilizar en una variable cuantitativa la opción de los otros tipos de gráficos? Por ejemplo un gráfico de barra. Las variables cuantitativas tienen la ventaja de que nosotros podemos transformarla, podemos modificarla y una variable cuantitativa la podemos agrupar. Cuando queremos presentar datos cuantitativos agrupados podemos utilizar un polígono de frecuencia un histograma un polígono de frecuencia o también podemos utilizar un gráfico de barras. Respecto a los estadísticos entonces les decía que cuando nosotros seleccionamos una muestra en esta muestra nosotros vamos a hacer medidas de tendencia central y medidas de dispersión. A ese conjunto de medidas de tendencia central medidas de dispersión etcétera le llaman estadísticos. son las mediciones que se hacen o que se realizan en la muestra. Los estadísticos de tendencia central son la media la mediana y la moda los estadísticos de dispersión el rango rango intercuartílico desviación estándar y el coeficiente de variación. Los estadísticos de posición los cuartiles los deciles y los quintiles. Los más utilizados en salud pública son los cuartiles y por último los estadísticos de forma ¿no? ¿Cuál es la distribución de los datos que tenemos? Hay una distribución asimétrica hay una distribución asimétrica hay kurtosis no hay kurtosis eso es lo que vamos a revisar ahora ¿no? Respecto a los estadísticos de tendencia central lo que hacen estos estadísticos es indicar los valores centrales de los datos y como les decía los tres estadísticos de tendencia central son la mediana la media y la moda. Los estadísticos de dispersión son los que nos van a indicar cuál es el grado de dispersión de los datos con respecto a las medidas de tendencia central son las medidas de dispersión desviación típica o desviación estándar coeficiente de variación el rango la varianza los estadísticos de posición tienen una característica dividen un conjunto ordenado de los datos es decir primero tenemos que ordenar los datos por una característica que a nosotros no nos interesa puede ser por ejemplo de menor a mayor ordenamos los datos de menor a mayor y después los agrupamos y para formar los grupos tenemos que tener en cuenta que en cada grupo debe de haber la misma cantidad de individuos o la misma cantidad de elementos son los estadísticos de posición los porcentiles los cuartiles y los deciles y los estadísticos de forma la asimetría o el apuntamiento o cortose los estadísticos de tendencia central el estadístico de tendencia central más utilizado es la media y la media la fórmula como se obtiene es simplemente haciendo la suma de los valores de todas las observaciones dividido entre el total de observaciones en este ejemplo tenemos cuatro valores lo que hacemos es sumar cada uno de los valores y lo dividimos entre el total de observaciones que en este caso es cuatro el valor me va a dar el valor de la media 3,5 obtener la media no es complicado entonces la pregunta que siempre nos hacemos es bueno y cuando debemos utilizar la media la media la debemos utilizar solamente cuando los datos tienen una distribución normal o tienen una distribución casi normal si la distribución no es normal es asimétrica ahí no podemos utilizar como estadístico de tendencia central la media tenemos que utilizar otro estadístico de tendencia central y hay que tener cuidado que la media es muy influenciada por los valores extremos la mediana la mediana es un valor que divide las observaciones en dos grupos con el mismo número de individuos la mediana no es otra cosa que el percentil 50 entonces la mediana lo que hace es dividir el total de observaciones en dos grupos 50% de observaciones por encima de la mediana y 50% el otro 50% por debajo de la mediana para estimar la mediana hay dos posibilidades cuando el número de observaciones es impar como en este caso tenemos siete observaciones la forma como se obtiene la mediana es la siguiente el primer paso es ordenar los datos ordenamos los datos de menor a mayor y luego identificamos la observación central la observación central en este caso está aquí el valor de la observación central vendría a ser el valor de la mediana esto es cuando estamos con un número de observaciones impares cuando el número de observaciones es par el procedimiento es bastante parecido tenemos aquí ocho datos un número par primer paso ordenamos los datos segundo paso identificamos las dos observaciones centrales y lo que hacemos es obtener la media de los valores de las observaciones centrales en este caso es cinco más seis sobre dos cinco coma cinco entonces cuando la mediana es impar el valor es la observación central el valor de la observación central y cuando la observación es par el valor de la mediana es la media de los valores de las observaciones centrales cuando usamos la mediana la mediana la vamos a utilizar cuando la distribución de los datos es asimétrica entonces la mediana es una alternativa al uso de la media la media la utilizamos en distribuciones normales o casi normales y la mediana cuando la distribución es asimétrica ¿cuál es la ventaja de la mediana? la ventaja es que la mediana no es sensible a los valores extremos y lo vemos en este ejemplo tenemos siete valores en este caso el valor de la observación central es el valor de la mediana en este caso cinco pero si nosotros estimamos la media con estos mismos valores teniendo este valor extremo la media es 117.7 entonces hay una diferencia enorme entre la mediana y la media en este caso es preferible utilizar obviamente la mediana entonces la mediana la vamos a utilizar cuando la distribución es asimétrica y además cuando la distribución puede ser una distribución normal pero hay valores extremos que pueden influir en la media y por último la moda la moda es el o los valores más frecuente en las observaciones que estamos evaluando puede haber ojo más de una moda en una secuencia de valores aquí les pongo un ejemplo en 9 familias encuestadas los números de niños por familia fueron aquí tienen los valores la media la mediana y la moda de los niños por familia son respectivamente entonces vamos allá en primer lugar la media ¿qué cosa es la media? la suma de cada uno de los valores de las observaciones sobre el total de observaciones sumo los 9 valores y lo divido entre 9 esto me da un valor de 3.4 ¿cómo estimo la mediana? tengo primero que ordenar los valores tenemos los 9 valores ordenados en este caso como es un número impar ¿cuál es el valor de la mediana? es el valor de la observación central ¿cuál es la observación central? en este caso es el 3 entonces la mediana es 3 ¿y cuál es la moda? la moda es el número o el valor que más frecuentemente se repite en este caso es 2 porque se repite 3 veces entonces la media es 3.4 la mediana es 3 y la moda es 2 la respuesta en este ejemplo es ninguna de las anteriores otro ejemplo un jefe de servicio desea considerar un valor central que resuma el tiempo de estancia de sus pacientes ingresados a su servicio obviamente en este valor prefiere que tengan escasa contribución aquellos pacientes ingresados por error diagnóstico que son trasladados a otro servicio en poco tiempo y aquellos pacientes que permanecen ingresados debido a su problemática social una vez finalizada la intervención ¿qué parámetro le recomendaría? mediana moda media desviación típica o recorrido ¿qué medida de tendencia central le recomendaría? a ver analicemos ese problema tenemos en esta línea representada la estancia hospitalaria este es el valor mínimo y este es el valor máximo es decir el rango de la estancia hospitalaria ¿cuál es el problema de los datos que tiene el jefe del servicio? nos dicen que hay pacientes que ingresan al servicio pero que por error diagnóstico ingresan al servicio y que inmediatamente son derivados a otro servicio entonces estos pacientes me están dando un valor extremo mínimo y por otro lado hay unos pacientes que después de haber sido entre comillas curados los pacientes no se pueden ir porque tienen problemas sociales y están más tiempo de lo que deberían permanecer son datos extremos hacia el otro lado entonces ¿qué pasa si yo considero en la media los datos extremos estos datos extremos van a influir o no? claro que sí la media es influenciada por datos extremos ¿qué medida de tendencia central debo utilizar? ¿cuál es la medida de tendencia central que no es influenciada por datos extremos? la mediana entonces en este caso lo que le recomendaríamos es que use la mediana porque es la medida de tendencia central que no es afectada por los datos extremos por los datos extremos que no es que no es que no es o que no es que no es